La visita que comenzó el pasado fin de semana ha coincidido con el 81 cumpleaños de su hermano, Constantino de Grecia. El pasado fin de semana la reina Sofía aterrizaba en el aeropuerto de Leros para pasar unos días en su Grecia natal. A partir del lunes ha tenido varios actos en lo que no solo ha reforzado su compromiso con la naturaleza, sino que también ha aprovechado para apoyar el arte heleno, la historia de su país y para reunirse con algunas autoridades como Caterina Saqueyarrop-Sulow, la presidenta de la República Helénica desde el pasado año. Ha sido la mañana de este viernes cuando la madre de Felipe VI, acompañada de su hermana Irene de Grecia, ha visitado a la política, con la que ambas han mantenido una conversación cercana y distendida tal y como queda reflejado en las imágenes. Durante este encuentro, que se ha producido en el Palacio Presidencial de Atenas, lugar en el que Doña Sofía y Don Juan Carlos se casaron por lo civil en 1962, han hablado sobre la pandemia y otros desafíos modernos que enfrenta el planeta, con especial énfasis en la necesidad de proteger el medio ambiente tal y como informa el gobierno griego. Antes de producirse este encuentro con la presidenta del gobierno, Doña Sofía ha realizado a lo largo de la semana diferentes visitas como la que hizo el domingo a la isla de Leros y el martes a la isla de Lipsy, donde conoció el avance de las obras del Santuario de Vida Marina Ejean. Se trata de un centro de rehabilitación que se está construyendo para ayudar a mamíferos marinos y tortugas y con el que colabora tanto la fundación que lleva su nombre como el Archipiélagos Institute of Marine Conservation. Durante este recorrido en el que estuvo acompañada de diferentes autoridades tuvo la oportunidad de conocer cómo funcionará charlar con los trabajadores y voluntarios que se esfuerzan por atender y rehabilitar a los animales enfermos y heridos del mar Egeo. Además, la abuela de la princesa Leonor y la infanta Sofía también ha estado en la Galería Nacional de Atenas con su hermana Irene. Ambas fueron recibidas el martes por la ministra de Cultura y Deportes de Grecia, Lina Mendoni, y por la directora del centro, Marina Lambraki Plakaen, esta pinacoteca que acaba de volver a abrir sus puertas después de una década reformándose. De hecho, su inauguración, que tuvo lugar el pasado mes de marzo, estuvo presidida por el príncipe Carlos, heredero al trono británico, y su mujer, Camilla de Cornualle. Actualmente este museo alberga en su interior una exposición relacionada con el 200 aniversario de la independencia del país con la que la reina quedó entusiasmada, al igual que con las nuevas instalaciones de este centro artístico. Mostró especial interés en las obras que retratan las heroicas luchas de los griegos desde el asedio de Mesolonghi y la heroica salida a la gran victoria, pero también los rostros de la lucha que componen la exposición aniversario de la galería, aseguran desde el Ministerio de Cultura. Gracias por ver el video.